De vuelta de nuevo otra vez aquí en el TV Show, pues y quiero traerles a un reportero especial que enviamos hace unos meses atrás al auto show, al show de automóviles de acá de la ciudad de Nueva York y este hombre hizo un trabajo excelente, un reportaje intelectual, una cosa de la cual vamos a aprender muchísimo Él da un poquito de trabajo a entenderlo, vamos a recibir a el Divo Hola Divo, bienvenido al TV Show, es un poquito más, no me coja miedo Divo, ¿cómo fue la experiencia de haber ido a hacer este reportaje? Yo me fui al centro de Hack Up Habits, allí en calle 38, la vida 11 Y fue una gran experiencia que tú, ustedes que están viendo el show, necesita aprender un carro que viene que está nuevo también Los carros nuevos que están en ese segmento, necesito cuidar, porque si tú quieres comprar un carro Vamos a ver el reportaje que hizo el Divo en el auto show Buenos días, estoy aquí a Diego Javis Center, y si es noche también, pero es noche, no sé, porque hoy, ¿hay un hombre trabajando a la tarde en mí? Sí Sí ¿No? Sí Ok, bueno, me voy a ir a esto, para reclutar muchas preguntas a los muchachos que hacen carros, porque yo necesito un carro, y yo quiero ver qué va a pasar al futuro cuando me cobre un carro, ¿ok? Sí 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 Buenas Yo estoy en el Tivo Estaba un carro aquí Me gusta el carro con Dando vueltas, como así Muy bueno rápido, muy bueno rápido, muy bueno rápido Buenas tardes, estoy aquí con un muchacho que hace cosas con el carro, y con el carro, ¿cuál es el concepto del carro para la película Transformers? Wait a minute, I don't speak Spanish, I have no idea what you're saying The vehicles that we have here are vehicles that are in the new Transformer movie that comes out June 26th These are movie property cars, not concept cars or anything, they were done strictly for the movie So what you see here, you probably won't see in production, but they give you a good idea of what's possible ¿Dónde está el botón para ser convicta con los lobos? Usar la comida es muy mal si la gente te hace cajos, está haciendo medio cajos, mira Estamos aquí en el centro de Jacob Jarvis, otro carro Y yo quería preguntar a la señora ¿Cómo me puede salir con una señora más heavy para entrar en un carro? ¿Qué carro me puede entrar con una mujer que va a salir conmigo? Porque el carro está limpio, está bueno y no está viejo I'm sorry, I don't understand that Espinoza Deviaz, ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Sí? ¿No? ¿Uno tiempo? Bueno, son dos días. Después, él tuvo... Dos, tres. Dos, tres. Sí, sí, sí. Cuatro ahora. Cuatro. Sí, pero estupado aquí. Sí, sí. ¿Es cajo de golf o es caja o de paño? Cajo de paño porque si tú vas para acá, te puedes limpiar. Sí, si hay agua aquí, como así, como así, como así, como así, como así, como así. Como así, como así, como así. Y también, si tú tienes un niño y no tienes un silla de niños, ponen niños aquí. Sí. Y ponen, ponen, ponen un, un, un cosa aquí. Sí. Ya. Estamos, estamos haciendo vueltas y, 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 estoy, sí, 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 sí. Y todo el grupo, eso es como manejar el futuro. Y, 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 sí, sí. Y, como te manejas este carro. Bueno Divo, ahora que viste tantos carros y entrevistaste mucha gente ¿Qué es lo que has aprendido hoy? Bueno, me aprendo que hay muchos carros que están saliendo electrónica y Prada también ¿Y qué carro te gustó para comprarte? A mí me gusta cualquier carro que una mujer quiere mostrar conmigo A mí no, yo tengo algo específico Eso no lo entiende nadie Muy bien, muy bien Divo, muy nice ¿Alguien me puede decir por qué pusieron ese monitor tan alto? Hay que estar mirando las cosas para arriba Vamos a ver un reportaje Bueno, tremendo trabajo ¿Tú no viste lo que tiene el Divo en el pantalón? No ¡Sequiezo! ¡Mira! Señores, primero este pantalón Oye, lo tiene pintado Mira esto Pegado Y mira, mira, mira ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh, Divo, señores! ¡Fuerte aplauso para Divo! A continuación, vamos a ver Magia ¡Ilusión! Es el mago José Houdini de la provincia. 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 José Houdini de la provincia.